Saludos, bienvenidos a esta nueva lección del curso de ArcGIS. Una lección que vamos a hacer rapidita es prácticamente es un tip sobre la orientación de la vista en el layout. Normalmente pues colocamos nuestras vistas con una configuración en el que el norte pues está apuntando digamos que hacia arriba. Pero a veces nos puede interesar que esté rotado y tengo este ejemplo aquí. Es un aeropuerto en Miami y veis que tiene esta dirección pues noreste, suroeste, pero por cualquier cosa me gustaría verla de norte a sur. Entonces puedo hacer una rotación de la vista y que ahora el norte por ejemplo apunte en esta dirección. Vamos a mover 45 grados esta vista. Esto es muy sencillo. solo vais a la capa de layers, le dais a properties. Aquí tendréis todas las capas. Yo solo he cargado este Wall Street Map, pero aquí tendréis todas vuestras capas debajo de un frame. Entonces botón derecho, properties y en general, en la pestaña general, aquí veis que pone rotation. Vamos a introducirle una rotación de 45 grados. Esto nos la va a desplazar en el sentido antihorario. Ya lo vais a ver cuando ahora le doy aceptar. Simplemente esto, aceptar. Y ahora veis como me ha movido la vista. Ahora tengo el aeropuerto en dirección norte-sur y en el norte pues se refleja esta rotación. Ahora pues apuntando el norte a su correcto lugar. Es un tip sencillo pero que en algunas ocasiones nos puede ser de utilidad si queremos rotar la vista de nuestro layout. Así que eso es todo por esta clase.